Con motivo de Marbella Design, pues hay muchas empresas dedicadas al sector de decoración que también están en un stand en el Palacio de Congreso, pues han querido también hacer independientemente de lo que está todo ocurriendo en el Palacio de Congreso, también han querido hacer sus invitaciones personalizadas en su propio establecimiento, como estuvimos también el espacio del diseñador Pedro Peña. Y hoy nos hemos dado sitio también en otro de los espacios aquí en la Milla de Oro, que es Alto Fruniture, donde también vamos a ver piezas muy bonitas y todo muy, pero que muy exclusivo. Bueno, vais a comprobar también que hemos visto un techo que tiene unos 300 años y que han hecho falta 12 personas al menos para poderlo trasladar de un sitio a otro, imaginaros. Bueno, también podemos comprobar que en este espacio hay cocinas maravillosas, todas en plano, de vitrocerámica, que lo hace todo como más limpio y nos abre mucho más el espacio. Como también vemos, fijaros en lo que es toda la decoración, que además de los muebles y todo lo que podemos encontrar, también podemos decorar nuestras paredes con cosas originales como son estos corazones, o bueno, cada uno que lo interprete como quiera, porque he escuchado por ahí que dan jarritas de vino, de agua, bueno, pues interpretarlo como queráis, pero todo este espacio lo vamos a mostrar porque es precioso. Así que nos ponemos al día con lo que es la moda también, lo que es decoración de interior, claro que sí. Y vamos a ver todos los espacios y a entrevistar también a uno de los socios, que son tres, pero entrevistaremos a uno, al señor Neto. Bueno, yo creo que es el momento ideal para redecorar nuestros ambientes, tanto negocios como casas, ¿no? Y aquí hemos encontrado un sitio perfecto, en la Milla de Oro. Y es que claro, con motivo de todo lo que se está organizando en el Palacio de Congreso con el Lleva, la decoración, pues todos los establecimientos exclusivos exponen allí y también nosotros lo hemos trasladado a su local. Aquí la Milla lleva dos años abierto y son un gran equipo de profesionales dedicado a este sector. Hablamos con el señor Neto, que bueno, es mezcla de francés y otro país y habla español muy bien. Así que nos va a definir todo este concepto, ¿no? De lo que es ya los estilos, lo que se está llevando, lo que reclama un poquito más el público de vuestro. ¿Qué tenéis vosotros? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es verdad que la empresa tiene solo dos años, estamos en tercero año, pero es la junta de una experiencia de 20 años de una fábrica y 20 años de un decorador, diseñador muy conocido, que es el fundador de la empresa, que se llama José Antonio Flores. Yo me he asociado con ellos hace poco para llevar la empresa a la internacional y hacer un plan de crecimiento que permite vender la colección alto, que es una colección de 50 piezas que hemos creado. Esta tienda es un estudio de design que es multimarca y también llevamos nuestra marca propia y también tenemos nuestro equipo de fabricación, una fábrica en Málaga. Entonces, estamos capaces de producir a medida, de producir las calidades según el budget requerido por el cliente. Entonces, nuestra fuerza es hacer grandes medidas y hacer según la calidad requerida del cliente. Esta flexibilidad nos permite de crecer y de ser muy vecinos de nuestros clientes. Bueno, has mencionado 50 elementos, ¿no? Tenemos 50 elementos y otros 50 que son... Entonces, ¿cómo tenemos la fábrica de madera? Los primeros 50 son exclusivamente muebles de madera. ¿Tenemos muebles, sofás, mesas, dormitorios también o...? Hacemos, sí, camas, sofás, pero nuestra especialidad son mesas. Entonces, hacemos todo, mesas bajas, mesas de comida, pedestal, bibliotecas, armarios, muebles, TV, todo lo que lleva la madera porque tenemos nuestra propia fábrica. O sea, que no trabajáis con otra firma. Soy una firma exclusiva. Nuestra colección es exclusiva, pero como estamos un estudio de design, trabajamos con multimarca también. ¿Qué es lo que piensa que está más de élite? ¿Qué es lo que demanda el público? Este público de Marbella, de la Costa del Sur, de la Milla de Oro, con estas casas, museos increíbles que tenemos aquí, ¿qué es lo que más se demanda? ¿Qué es lo que va buscando? Porque hay temporadas que a lo mejor es mucho de blancos y negros, otras temporadas que se han llevado los grises. ¿Qué crees que más ahora mismo se está apostando? De verdad, es la atención al cliente que demanda además. La atención al detalle, la calidad de producción, el respeto de las fechas y el respeto de los gustos del cliente y el respeto de los budget que puede tener un cliente. Entonces, es la atención al cliente y la atención al detalle que va además. Los tiles pueden variar según qué gusto tiene el cliente. Pero lo que está ahora vendiendo lo más es, claro, son muebles que son muy ligeros, muy de estilo, con líneas finas y eso es nuestro estilo de mobiliario. Yo creo que no gusta ser originales, ¿no? Y tiene una casa original, que no hay otra persona que tenga la misma, ¿no? Exactamente. Es eso que digo. Entonces, la atención al cliente y que cada proyecto sea personalizado a sus gustos. Bueno, a ver, los espacios que tenéis aquí mostrando al público hoy, para ti, ¿cuál es tu favorita? Esta chapa que nosotros hemos tenido en exclusiva de Italia, tenemos cinco chapas y una que son solo nuestras y una de esas es el eucaliptus, la radiz de eucaliptus, que estamos casi los únicos a tratar. Y eso lo puede ver ahí como muestra. Si me desplazo a hacer un poco de foto, vamos a acercarlo, a ver si el cámara nos sigue. Vamos a acercarlo, a ver, ¿de eucaliptus me decían, eh? Increíble. ¿Podemos tocarlo? ¿Puedo tocar? Eso, tú ves como suave, como está terminado. Eso es nuestro grande suceso, ¿no? Nuestra grande, no sé cómo se dice ahora, que hemos hecho bien. Pues es una preciosidad, toda la decoración, la luce, todo, me encanta, es un espacio precioso. Gracias. Enhorabuena. Gracias para ustedes. Gracias.